Muñequito de madera Muñequito de mi alma Serás un niño de veras Peppa Soy Peppa la cerdita Este cerdito es mi hermanito George Cha 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 El tren se marcha ya Por la vía avanza ya Cha 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 Soy un problema Vengo del mar Me llaman bruja Y me da igual No hay que ensufriarnos Nuestro interior Tu pesadilla Voy a ser yo Esta es mi sangre Un dolor Te molesta Nunca tuve amor Me llaman Siete AM Un día más inicio A los que se decía Barrer muy bien Tú has tomado algo Que a mí me pertenece Puro y en cero Lavo y saco brillo Terminé ¿Qué hora es? Siete con dieciséis Un libro leeré O tal vez dos o tres O en mi galería Algo pintaré Guitarra toco El corneo Ya no sé Yo cuando ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde voy a estar? ¡Adiós! La nieve pinta la montaña Hoy no hay huellas que seguir En la soledad un reino Y la reina vive en mí El viento ruge Y hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mí salió Lo que hay en ti No dejes ver Buena chica Tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón Pues ya se abrió Libre soy Libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy Libre soy Libertad sin vuelta atrás ¿Qué más da? No me importa ya Gran tormenta